Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Este semestre está llamado a ser de un nivel más alto para el fútbol profesional colombiano. Los equipos más grandes o con más hinchada del país se han metido la mano al bolsillo, han traído jugadores de categoría en el continente y bueno, creo que con eso ya es suficiente para soñar con que el nivel del fútbol colombiano se va a elevar en este 2018-1. Bueno, vamos a revisar. Santa Fe tiene a Bentancur, es un jugador uruguayo que está llamado a ser el próximo cabán y también Millonarios trajo a Wilker Fariñez. Es el jugador que ha sido la revelación en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia. El Cali también trajo al goleador de la Libertadores, José San. Así que bueno, creo que Nacional también tiene a jugadores subcampeones en el continente, pues que trajo al Mirón. Así que bueno, creo que los equipos van a tener que sacar lo mejor de sí y van a ser un gran espectáculo. De lo contrario, creo que cada uno de estos fichajes podría ser un total fracaso. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.